No le entiendo, wey Auxilio Sácalo y conéctalo a tu CPU, mamón Saca esa madre Verga, wey, verga, wey Ya vi, wey, ya vi, wey Chat, pero a ver Pausa, pausa Me tengo que defender, amigos Me tengo que... El mejor momento del directo Unboxing al teclado No me dio asco, hermosa No, te lo juro Bueno, en lo que hacen sus pendejadas por el chat de voz, amigos Yo voy a quitar la dirección Porque si se me filtra la dirección Me voy a cagar en todo lo cagable, tío Si me suscribo, lo bajas a 50 puntos Si te suscribes, lo bajo a 1, bro Chat, no quiero hacerlo con los dientes Pero es que el plástico está... Ah, la madre O sea, trae doble protección Tiene mucha protección, amigos Miren, guache Vamos a poner más o menos la mira por aquí Amigos, no se vio la dirección Creo que no, ¿verdad? Ah, no, creo que ni siquiera se ve ¿O sí? No vieron nada, wey Nadie va a sacar clip Nadie vio nada, hermano Hagan sus votaciones, gente Pongan en el chat ¿Qué color creen que va a ser? ¿Negro, verde? ¿Azul, morado? Yo todavía no veo la caja Yo pienso que va a llegar verde A la chucha, mi gente Aquí está, brother Viene, obviamente, con este empaque Que se escucha hermoso, brother A la madre, es muchísimo Vean esto Epo maker Joder, wey Y ahorita una perra bomba, cabrón Vean esto Se nota muy premium Igual en la cámara no se alcanza a ver muy bien No, pero, o sea Literal Estaba muy bien protegido Y la caja se siente muy bien No está malograda Si se alcanza a ver Las esquinas están bien cuidadas Por así decirlo Así que el producto llegó intacto 10 de 10 con Epo maker Nosotros trabajamos con pura marca de calidad Mi gente hermosa y culona A ver, déjenlo veo yo primero No es No dice el color No es negro Ya les di una pista No es negro, wey Adivinen qué color es Llegó morado Llegó verde Llegó azul Llegó rosita Pues llegó Nada más Y nada menos Que No se alcanzan a ver los colores Yo sí alcanzo a distinguir los colores Pero ustedes todavía no, eh Es morado, papá Déjenle bajo un poquito la luz Porque como tengo mucha luz prendida No se alcanza a ver bien El color real del teclado Ya vieron Ahí está Se ve un poquito mejor Aquí tiene una pantallita Nunca había tocado un teclado yo con esto Y ahora El ¡Ah, la madre! ¡Wey, prendió! ¡No está conectado a nada! Y ahora tiene Estas cosas que No sé cómo se les llame Son los switches, ¿no? Supongo que por si se te llegan a perder o tal Esto me sirve mucho Por cualquier teclado que utilice No creo que nada más sea para el de Epo Maker A ver, vamos a hacer la prueba De sacar el número 8 Fácil, güey No tienes que hacer algún esfuerzo Ya cayenlos, güey Ya cayenlos, güey Podemos continuar con el ASMR ¿O no me van a dejar hacer ASMR, amigos? Escúchenlo, güey Escúchen esto, amigos O sea, yo le doy un 9.5 de 10 O un 10 Es que está muy bonito Tendría que probar más teclados Para tener más puntos de comparación Pero está muy bueno Ahora lo que quiero hacer Es jugar con él Y ver qué tanto Me sirve Tiene esto Pero no creo que sea para algo No es botón, no es nada Literal está ahí estático No le entiendo, güey ¡Auxilio! Sácalo y conéctalo Del CPU A tu CPU, mamón Saca esa madre Verga, güey Verga, güey Ya vi, güey Ya vi, güey Chat Pero a ver Pausa Pausa Me tengo que defender, amigos Me tengo Me tengo que Me tengo que defender ¿Para qué me dan un cable? O sea, literal Tengo un cable Lo conecté a la PC Tengo un cable Lo conecté al teclado A la PC Ahí está Ya se escuchó que conectó algo Esto es para que no les pase esto a ustedes, chavales Ah, ya Oh, como que no agarraba al principio Pero ya agarró, güey Ahora imagínense esto, papá Bueno, ahora vamos a ponerlo en un buen ángulo Creo que el mejor ángulo sería aquí Como ven ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? Dejen quito el otro teclado que estorbo un poquillo Me acostumbro a que el es del otro teclado estaba hasta por acá Bueno, veamos Son primeras impresiones, gente Del teclado ¿Qué jugamos? ¿Juegos del hambre? No lo vayas a tirar Amigos Se les va a llegar limpiecito, papá Mejor el ángulo ¿Es que qué ángulo les puedo poner? Es que vean El problema es que yo uso el teclado chueco Normalmente la gente lo usaría así Yo lo uso así Así A la madre Se ve bien raro, ¿no? Se ve muy raro esto, chat Bueno Partidita de fucking juegos del hambre No puedo entrar a Highcraft Porque no sé por qué está cerrado Por cierto, chat Si adivinan qué es lo que hay en esta bolsa Se los regalo, güey Se los regalo con el teclado Qué lindo teclado Está hermoso, gente Ya llegó un quesillo Papá, tenemos manzanitas Casquito Uy, güey La sensación es muy rara Aparte el ASMR es hermoso Me gusta porque es más cortito Del que yo tenía Vean mi meñique Cómo lo pongo todo el tiempo En el control Todo el tiempo estoy corriendo Y no me toca nada, hermano Tengo otra perla Tengo otra perla No me toca nada, amigos No puede ser Hay dos Uno que no tiene armadura Y otro que tiene medio armadura Hola Me tira la de veneno Joder Ay, qué veneno es, güey No, hermano Mejor vamos a probarlo en Skyward Voy a estar viendo con los dueños de Highcraft A ver si me ayudan a regalar mejores cositas Ustedes nada más participen, amigos ¿Por qué con este pack de texturas no se me ve el casco? ¿Ya vieron? Me mate este hombre Me mate este hombre Lo mate Lo mandé a la chucha Llegamos, papi Fua, guata Nice ¿Mato este o no? Le estoy haciendo click normal Ay, no Me mata, güey Vamos a hacer un directo más chill, amigos Vamos a hacer un directito super chill Vamos a poner Luffy Y vamos a poner listas Luffy Jazz Chavales Obviamente tengo que dejar a todos ganar esta partida Si no los dejo ganar Posiblemente Y se sientan Mal por ello Y yo lo que quiero hacer es que todos mis suscriptores Pues se diviertan hasta cierto punto Y disfruten Del mecanismo del juego Porque Si me la paso humillándolos Posiblemente Lloren Ahorita me pongo una de canje Platón, si quieres A la mierda Gualdito dice, güey ¿Por qué estás jugando con mi teclado? Yo no te lo presté Cara resoplando Cara resoplando Cara resoplando Cara resoplando Cara resoplando Lo mate, güey Nerfearon este kit, amigos Y me preocupa que lo haya nerfeado Porque yo lo usaba Va full diamante Bueno, casi voy yo full diamante también, eh Disfruten del sonido, hermano Creo que está muy fuerte, ¿no? Ahí está, papá Tenía pantalones mejores, ¿verdad? Ay, justo me quito Los pantalones Tiene poca vida este, güey Pollo gamer Se acaba de geliar, papi Se acaba de geliar Y creo que alguien llega por la parte de atrás Papi, llégueme Ah, es Jeremy Joder, Jeremy Joder, Jeremy Joder, Jeremy Joder Uy, se siente tan bonito el cliquear, güey ¿El teclear? La gente dice que no hables Que te quedes mudo Y que suene ese teclado Si se disfruta o no, amigos Si se disfruta o no Se disfruta el teclado, amigos ¿Lo quieren ver desde otro ángulo? O así lo dejamos, chat Me encantó Está Se siente muy lindo Y no hace tanto ruido No es invasivo el ruido Siguiente partidita de Skywars, papá A ver, desde otro ángulo Vamos a ponerlo ahora de frente No era necesario que vieran tanto el cómo cliqueaba, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ya se ve mejor Que si yo, con su alma pecadora Se rehúsa a bajar los puntos del chat de voz Llenando nuestro espacio virtual con su discordia y algarabía Ya callen, gente, callen Te vuelvo, Ojo reclame su alma para tu reino Adiós, papá Que su voz se silencie en este mundo Y que su presencia no perturbe más nuestra paz No tiene toda la vida, papá Llega otro Creo que tengo Fuá Fuá, le mato El otro sí se murió o no ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, es que juegan como topo, hermano! Juegan como fucking topo, brother What the fuck? Ah, es el único este que ha llegado Ay, tienen... Es que le dan perlas de ender ¡Ve! Se muere Nice Ya ahí viene uno por acá Papi Nice Bajó uno Hizo tremendo daño por caída, papá Nice Pa' chuparla, papá Y queda otro Está de este lado Ah, ya tiró la perla Tira este, ¿no? Lo mato Lo mato, papi Nice Y gané la partida Oigan, qué rápido, ¿no? Well early Yeah No 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 N No 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 Jo